Bienvenidos a un nuevo video Encontrar el valor numérico de la siguiente expresión algebraica Tenemos 1 y 2 términos Estos son los valores de B, C y D que vamos a reemplazar en la expresión Entonces B es 4 raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 2 por D D es un medio sobre 2 menos E 3 por C C es un tercio toda esa expresión en una raíz cuadrada para que nos quede derechito derecho, derecho muy bien el denominador aquí es 4 más 8 por D que es un medio esa expresión esa expresión está en una raíz cuadrada observemos lo siguiente raíz cuadrada de 4 que número multiplicado por sí mismo dos veces porque me lo está indicando la raíz raíz cuadrada dos veces da 4 2 2 por 2 4 4 ya tenemos este dentro de la raíz que tenemos un producto de fraccionarios lo podemos mirar así el 1 está aquí abajo numeradores entre sí denominadores entre sí más por más da más o más fácil simplificamos este con este 3 me quedaría raíz cuadrada de 1 que número multiplicado por sí mismo da 1 1 por 1 da 1 esto se convierte en 1 el denominador 2 menos aquí podemos hacer la misma expresión de esta simplificamos este 3 con este 3 entonces me quedaría raíz cuadrada de 1 que es 1 más aquí que tenemos 8 por 1 8 8 dividido 2 saquemos la lupa aquí para que la visualicemos bien decimos 8 el 1 que no vemos 8 por 1 a 8 2 por 1 a 2 8 dividido 2 4 pero como toda esa expresión está en una raíz cuadrada raíz cuadrada de 4 es 2 sobre el denominador que tenemos sigamos simplificando la expresión 2 más 1 3 partido 2 menos 2 más 1 3 partido 4 es una resta de fraccionarios que tiene denominador diferente vamos a sacar un común denominador y el más sencillo de todos es multiplicar los denominadores 2 por 4 8 ese es el denominador común para el numerador vamos a multiplicar en cruz conservando el orden los del chulo y los del punto 3 por 4 12 2 por 3 6 y está con el menos con el menos 12 menos 6 6 partido 8 tiene mitad 3 mitad 4 esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete darle like hasta la próxima